Bueno, quería contarles a mis queridos amigos que hoy mi hijo desde horas de la mañana estaba que me molestaba que Discovery ha venido a la ciudad de Loja y dijo, quiero subirme en todos los juegos, así que hijo mío, venga, saluda a los 10. No, mi gente, ¿cómo estamos? Nos invitamos acá a Discovery. A la ciudad de Loja llega el centro de atracciones Discovery, el mismo que desde hoy abre sus puertas al público. Además, cuenta con los más modernos juegos mecánicos para que puedan disfrutar un momento de diversión, adrenalina y alegría en familia o amigos. Son juegos que anteriormente únicamente se los podía disfrutar en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, pero en vista de que Loja también es una ciudad cosmopolita y que necesita también sano entretenimiento, hemos creído como empresa privada, como Bien Producciones y Discovery, grandes atracciones, traer este tipo muy importante de juegos y sobre todas las cosas, mucha diversión, adrenalina al 100% para las personas que nos vayan a visitar. Este centro de diversiones se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Loja, en el Complejo de Médicos junto al Cartódromo y mantiene un horario de atención desde las 4 de la tarde de lunes a viernes, sábados y domingos desde las 2 de la tarde. Con un valor de 8 dólares, el usuario tiene acceso a hacer uso de los 14 juegos mecánicos de su preferencia y de manera ilimitada, esto con el fin de que la diversión no se termine. Vengan, hagan la experiencia, juegos realmente muy importantes y muy llamativos que sin lugar a dudas les va a gustar repetir y también los costos son muy accesibles. La invitación está hecha hasta el 11 de septiembre, no te pierdas la gran oportunidad de disfrutar de este centro de atracciones, el cual llega con juegos totalmente nuevos para el deleite de grandes y chicos.